Este programa es un programa que rompe con el esquema de la política social tradicional, que es más allá de un programa asistencialista, un programa de acción que hace titulares de derechos a las personas jóvenes, a los jóvenes entre 18 y 29 años. Tiene el elemento de los centros de trabajo, ¿no? Esos centros de trabajo son unidades económicas que igual que todos se registran en la plataforma, suben su documentación, etc. Al final estás formando un ejército de jóvenes que va a ser el futuro de ya en un tiempo, ¿no? Que va a ser los que ellos estén dentro de estos puestos. Entonces también eso es algo muy importante, es formar a una reserva de jóvenes y aprovecharlos, sobre todo empoderarlos, porque al final ya están formando parte importante de las actividades políticas, económicas, sociales y culturales, ¿no? Es una oportunidad de aprender trabajando para tener experiencia. Recordemos que estos chavos no habían tenido oportunidades para poder ser incorporados en el mercado laboral, ¿no? Entonces sin duda que ya estén en una capacitación forman parte de la población que está trabajando, ¿no? Que está trabajando. A lo mejor están en una situación de aprendizaje y de capacitación, pero ya están siendo incluidos en las actividades productivas. Están en un programa de aprendizaje. Están en un programa de capacitación para el trabajo. Ya si es población o no, eso ya es un tema incluso hasta económico. No puede con todo, o sea, ¿no? No puede terminar con la violencia, la discriminación, este, el desempleo, o sea, la pobreza, la desigualdad, o sea, porque de pronto uno va cargando, te lo digo, te lo digo porque yo lo cargo todos los días, con muchísimas, este, con muchísimas cuestiones, con muchísimas presiones, pero el programa, por eso te decía, yo creo que tiene, este, sus virtudes y que son muy positivas en ese sentido, ¿no? El programa tiene como objetivo incluir a los jóvenes y que ellos puedan descubrir qué es lo que quieren, ¿no? Desde volver a estudiar, iniciar su propio negocio o que ya lo hayan iniciado antes de que termine la capacitación, quedarse en donde se capacitaron hoy que ya encontraron otro trabajo o que están buscando empleo. O sea, eso también es algo bien importante porque puede ser que a mí, yo donde me capacité, pues está muy bien, pero yo no me quiero quedar ahí, yo quiero hacer otra cosa. Entonces, eso, eso también es algo bien padre del programa y es, y son, y son, eh, un anillo de opciones que te ponen, que te pone el programa y que te despierta el, el estar ahí. Sí, pero sí, o sea, pero ese es, eh, un dato que se hizo de la encuesta intercensal, es decir, si hay jóvenes que, que a lo mejor siguen necesitando el programa, pues el, 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 y el presidente nos da la subenia, desde luego, nos indica que sigamos, nosotros vamos a seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Tenemos como, mira, si me permites, te digo el número exacto para que, eh, bueno, 599 mil 299, eh, sí, casi, sí, casi, y eso es porque, recuerda que, eh, nosotros, de los cuales 65% son mujeres y 35% son hombres. Porque los jóvenes tienen dos oportunidades de capacitación y eso hace que el, que la fluctuación, este, digamos, yo o y, ¿no? Más o menos el promedio de que, que un joven se mantiene en el centro de trabajo, este, son cinco meses, a veces parece que es más o menos y por qué tienen menos y eso es una cuestión de la dinámica misma del programa social. Y, 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 y además de que los números cambian de manera constante porque son miles de personas. Algo bien interesante de esa población de nivel de estudio es que también hay jóvenes, eh, con nivel, nivel licenciatura e incluso posgrado que, este, que, que son población vulnerable, ¿no? O sea, que son población que no está pudiendo encontrar trabajo y que también eso habla en sí mismo de la necesidad de, eh, de poder aprovechar ese talento que está por ahí a lo mejor sin ser descubierto, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros les ponemos las opciones en la mesa, pero eso es algo que nosotros no podemos controlar si se vienen o no. Lo que sí podemos hacer es cómo, es qué opciones de capacitación les damos, cómo poderlos encauzar y cómo poderlos ayudar a que salgan y salgan bien. Entonces, y yo creo que lo estamos haciendo bien en el tema del mes 13 y de, y de poderles apoyar en lo que te acabo de decir, ¿no? El simple hecho de tener una rutina de vida, ya te hace estar en un nivel superior al que estabas antes, ¿no? De las 223 mil egresados, el 54%, o sea, además de que la, eh, más o menos el 60% son mujeres, el 54% se dedicaba al, eh, el cuidado de los niños, de los adolescentes, de las personas mayores, de las personas con discapacidad o con algún intermedio. Quiere decir que el programa está empoderando a las mujeres, les está dando una opción de inclusión laboral y social más allá de la casa. Justo cuando estábamos en el diseño del programa, hacia septiembre del 2018, platicábamos con académicos y todo, y nos decían que, que, que iba a ser muy complicado que mujeres incluyeran al programa por el diseño del mismo, que el diseño en sí mismo excluía a las mujeres, ¿no? Y nosotros les decíamos, ¿cómo va a ser? O sea, pues, al contrario, es un esquema flexible, dependiendo de la naturaleza del centro de trabajo, es tu horario de capacitación y los días que asisten, pueden ser horarios salteados, o sea, ¿no? Y nos decían todo eso. Y nosotros demostramos que no es así, ¿no? Tan es así que tenemos el 60% mujeres. De mujeres, sí. Entonces eso es algo muy importante y también habla muy bien del programa, ¿no? Y de cómo estamos empoderando a las mujeres de 18 a 29 años.